Es oficial, Dani Alves será Puma la próxima temporada con los universitarios. René Tobar hace unas semanas daba prácticamente el 90% de que lo veríamos en la Liga MX y con el equipo de Andrés Lilini. Para platicarlo, Katia Castorena Barakfeber y Marcelino Fernández del Castillo. Marce, tengo que arrancar contigo. ¿Cómo se dio a final de cuentas esta contratación de Dani Alves con Pumas? ¿Cómo estás, Cris? Un gusto estar con ustedes. Es una historia prácticamente de novela, ¿no? Porque comenzó con un acercamiento un tanto discreto por parte del Club Universidad a través de uno de sus representantes, diciéndole, oye, ¿qué te parece si le hablas de nosotros y nos permite platicar con él? Y el representante le dijo, ok, pasaron los días, después de repente hubo interés por parte de Dani Alves, los escuchó, pero fue algo que se fue alargando demasiado alrededor de unas tres semanas, yo diría, desde que empezó el primer acercamiento, muy tímido por parte de Universidad, hay que decirlo, nada más como si existiera esa posibilidad de que pudiera platicar con nosotros y conocernos. Y posteriormente a Dani Alves se le fue abriendo el panorama, le fue agradando la idea, también es cierto que está en una etapa en la que necesita estar activo para ganarse un lugar en la Copa del Mundo. Y al final vio a Pumas como una buena oportunidad para seguir su carrera, para estar en forma para la Copa del Mundo. Y cuando parecía también que se comenzaban a enfriar las cosas, Pumas solamente estaba esperando la respuesta, ya había puesto todas las ofertas sobre la mesa, todas las condiciones sobre la mesa, y solo esperaba la respuesta a esto que hablo de la semana pasada, cuando iban a enfrentar al Celta de Vigo, cuando incluso se había vuelto un poco tenso el tema al interior del club Universidad, cuando se abordaba el drag técnico a los jugadores, a los propios directivos, y de pronto se hizo la luz nuevamente, ¿no? Dani Alves volvió a aceptar, finalmente aceptó, más bien dicho, pero se acercó nuevamente, dio el sí, y después de un proceso de unas dos o tres semanas, tomó la decisión de venir a los Pumas de la universidad. Algo que quizá todavía no parezca tan real, pero lo es, y en las próximas horas estará llegando a México para cumplir con todos los protocolos que requiere el equipo, y pues a ver si para la próxima semana, probablemente el miércoles que Puma recibe a Mazatlán en el Estadio Olímpico Universitario, dentro de la fecha doble, podría ser presentado, y a ver también cuánto tiempo tarda en poder estar disponible para el equipo de Andrés Bilini. Sí, es eso, ¿no? De llegar a una liga nueva, obviamente, para él, pero es alguien, Barak, que con su historial de muchísimos equipos, títulos, parece que Dani Alves sabe adaptarse a lo desconocido que será en un principio Pumas. ¿Cómo debería de usarlo Andrés Bilini, considerando que, como dice Marcelino, busca también estar en un nivel importante para el Mundial? Sí, es que hay varias adaptaciones de las que tenemos que hablar. La adaptación futbolística, esa es responsabilidad de Bilini, por ejemplo. Bilini tendrá que acomodar las piezas para que Dani Alves, con todo el fútbol que le sigue sobrando, pero eso es en materia de talento, con el balón en los pies, imaginación, creatividad. El tipo sabe, sabe jugar al fútbol, créanmelo. El problema es que a la edad que tiene, aún teniendo un físico dentro del universo de la gente de 39 años envidiable, bueno, dentro del universo de profesionales del fútbol, mexicanos y extranjeros que militan en esta liga, que tienen entre 20 y 33, 34 años, pues obviamente Dani va a estar mucho peor que el resto y eso es ya un tema que no se va a poder adaptar, y mucho menos cuando no creo que Pumas cambie sus partidos y empieza a jugar a la altura del nivel del mar, donde la adaptación sería un poquito menos agresiva, o por lo menos empezar a jugar en la noche, y no a mediodía del domingo, que por alguna razón no hay un lugar más caliente en toda la Ciudad de México y el Valle de México, que justo es estadio olímpico-diversitario, donde realmente hace mucho calor, más allá de lo que diga la temperatura, se siente mucho más calor de la que marca el termómetro. Todo eso no se va a adaptar, no hay forma de que se adapte, honestamente. Pero bueno, en lo otro, en lo futbolístico, en lo colectivo, en lo de las ayudas que pueda tener Dani Alves, para que en los mano a mano no quede tan desfavorecido como se le veía en su última etapa con el Barcelona, para que tenga gente a las espaldas, para que él obviamente haga lo suyo, obviamente que tampoco estamos esperando a que llegue Dani Alves a cruzarse de brazos, tendrá que hacer un esfuerzo magnífico, porque viene comprometido, eso es un tema importante. Igual y juega cinco, igual juega diez, igual juega quince partidos, no sabemos cuántos partidos va a jugar al final con Pumas, lo normal es que sean pocos, por las circunstancias en las que llega. O sea, busca un reto importante que competitivamente le sea a él más favorable que por ejemplo la MLS, y está arriesgándose mucho en este tema, sobre todo por la altura de la Ciudad de México, el calor, la dinámica con la que se juega en ciertos partidos, en ciertos momentos de la Liga de México, que tampoco es la liga más dinámica del mundo, también hay que decirlo, es bastante pausadita, y eso le puede favorecer a Dani Alves. Y la otra adaptación de la que te hablo finalmente, es a la que ya aludí a esto al principio, y esa sí no tengo la menor duda. Creo que ninguno de nosotros conocemos directamente a Dani Alves, al menos no a profundidad, pero sí tenemos una idea a lo largo de los años, bastante bien formada, de que es un tipo con una mentalidad tremenda, porque si no tienes una mentalidad ganadora, no ganas, no ganas 42 títulos a lo largo de tu historia, no importa en qué equipos hayas jugado. Y además es un tema de vestidor del que se palpa, que es un tipo que no va a hacer problemas, que no se va a sentir más que nadie, que no va a llegar y decir, a ver, yo he ganado 42 títulos, y entre todos ustedes no han ganado ni la mitad de lo que yo he ganado. No va a llegar con esa actitud, va a llegar a ser gracioso, va a llegar a ser fuerte al grupo, y en todo ese sentido, yo creo que la adaptación humana no va a ser ningún problema. Sí, por supuesto, que ahorita lo que decía Barak Katia, y bien lo sabes, me recuerda a lo que se está diciendo en el LAFC, con Chiellini, lo que significa tener una figura como él en el vestidor, que se contagia también lo que es un profesional que ha ganado también muchísimo en su carrera. Andrés Lilini, ¿puede usar la figura, la mentalidad de Dani Alves para tener ese impacto importante también a nivel de vestidor? Sin duda, Cris, creo que cuando vemos los pros, uno de los pros en esta contratación, creo que va mucho por ahí, por el tema de tener un jugador de clase mundial, en tus instalaciones, en tu vestidor, con esa mentalidad, con esa preparación, en una institución que tiene una cantera de renombre, que tiene muchos jugadores jóvenes, y yo creo que en ese lado va a ser muy beneficial tener a una figura como la de Dani Alves, que viene con ese chip ganador por una carrera tan exitosa, y que como él mismo lo ha dicho, por más que piensen que yo estoy viejo y que critican ya mi edad, 39 años, yo todavía tengo mucho que dar, y claro que tiene esa motivación de ganarse ese lugar para la Copa del Mundo, y eso va a ser importante. Entonces yo creo que lo que pueda aportar en ese sentido, en el tema de la mentalidad al grupo, es muy bueno. En el tema de mercadotecnia, ni que se diga para los mismos Pumas, para la liga, yo revisaba aquí las notas, e inmediatamente por ser la figura que es Dani Alves a nivel mundial, notas en Inglaterra, en Brasil, en mismo Estados Unidos, entonces, bueno, ahí de inicio ya ves el impacto de lo que es esta contratación, donde dicen, Dani Alves ha fichado por el club mexicano Pumas, entonces está ya el nombre de Pumas, donde empiezan a buscar qué otros jugadores han estado ahí históricamente, qué otros jugadores han decidido ir a México en su momento, sale a relucir el nombre, por ejemplo, de Pep Guardiola en estas notas, entonces ese impacto es importantísimo, y la Liga MX tiene que estar más que feliz por lo que eso aporta. Hablaba, y bien decía Barak, el tema del ritmo, es una realidad, que en el fútbol mexicano se juega con un poco más de pausa, no tan frenético como en Europa, y eso le puede beneficiar también a lo que él va a aportar. Claro, las condiciones, todos nosotros hemos estado ahí en el estadio olímpico universitario a las 12 del día, es complicado. Pensando en que Dani Alves pueda ir por esa lateral derecha, sabemos que se fue mozo, estaban usando al joven Benevendo, entonces, bueno, habrá que ver cómo lo adapta Lilini ya en el tema del esquema futbolístico, Lilini es un gran técnico, no me cabe duda que sabrá encontrar la manera de aplicar lo que Dani Alves puede aportar, pero bueno, si vimos a Ronaldinho, que tampoco venía en el máximo nivel físico, ni mucho menos, impulsar al Querétaro a llegar a una final, en su momento el Piojo López, Zamorano, ganaron títulos en la Liga MX, tampoco en ese máximo nivel, Diego, ellos sí un poco más que por ejemplo Ronaldinho, por supuesto, bueno, habrá que ver cuál va a ser ese impacto de Dani Alves, ¿no? Lo cual me lleva a la siguiente pregunta con Marcelino, la llegada de Dani Alves ya automáticamente pone a Pumas en el mapa de candidatos al próximo título de la Liga MX? No sé si tanto como candidato, pero sí le da un plus con respecto a lo que tenía, armado un buen plantel, un plantel competitivo, pero no es un plantel entre los mejores cinco del campeonato, ha hecho muy buenas contrataciones, hay que decirlo, Eduardo Salvio del trete se han adaptado bastante bien, son futbolistas interesantes, y Dani Alves de alguna manera le da una relevancia y un plus y seguramente va a potenciar al resto del equipo, pero tampoco creo que con la llegada de Dani Alves Pumas tenga un mejor plantel que Toluca o un mejor plantel que Monterrey, que ayer con cuatro ausencias por lesión sigue teniendo un once perfectamente competitivo para la Liga MX y de los mejores incluso, entonces, si le da un plus, si le da un adicional a los Pumas, no lo pondría como candidato a pesar de la llegada de Dani Alves, porque además el objetivo de Pumas para este campeonato es estar entre el cinco y el ocho, o sea, su aspiración es ir a repechaje, pero jugando de local ese partido, mejorando lo que han sido los últimos dos torneos en donde ha clasificado en la parte baja entre el nueve y el, ha sido once y ha sido doce en los últimos torneos, en uno logró meterse a la liguilla y avanzar hasta la semifinal, en el otro quedó eliminado en repechaje y ahora con este plantel incluido a Dani Alves el objetivo de Pumas es estar entre el cinco y el ocho para aspirar a recibir el partido de repechaje, tratar de ganarlo y meterse a la liguilla y a partir de ahí competir. No veo a Pumas todavía entre los cuatro o cinco mejores planteles de la liga, pero evidentemente la mentalidad, la trayectoria, la capacidad misma de Dani Alves sí le dan un extra que no tenía antes, pero no, candidato a título no lo pongo ahí. El extra al menos Barak para que no llegue hasta la última jornada en una combinación de resultados para ver a Pumas otra vez de panzazo por así llamarle, clasificarse a lo que es por llamarle la postemporada de la liga MX, al menos le da con la incorporación de Dani Alves para evitar esa situación? No lo sé, honestamente no lo sé porque es una moneda al aire, puede salir fatal y de todas formas no creo que tendría tanto peso como para que digamos Pumas no cumplió sus objetivos o Pumas no alcanzó semifinales porque Dani Alves no fue una apuesta ganadora, ¿no? Es decir, Pumas perfectamente podría quedar eliminado donde le corresponde ahora mismo por plantel por lo que hablaba Marcelino antes de tiempo sin que sea un factor determinante que Dani Alves no haya estado a un gran nivel y también puede ser que Dani Alves cumpliendo las expectativas tampoco a Pumas le alcance porque tiene otras carencias no creo yo que Dani Alves esté en una situación ahora mismo que no sea más allá la de poner su grano de arena aunque sea un grano de arena que al final acabe siendo vertebral dentro de esta construcción pero no es un tipo ahora mismo otra cosa es si estuviéramos en el año 2015 hoy en 2022 no es un tipo en el que podemos decir dependiendo del nivel de Dani Alves ponemos las aspiraciones reales de universidad las aspiraciones reales del equipo además no han pasado por ser favorito es decir Pumas ¿cuándo ha sido favorito para ganar la liga mexicana? quizás en los 80 probablemente aquel equipazo que tenía en el 91 sí era favorito para ganar pero mira desde cuándo estamos hablando y aún así Pumas ha sido campeón del fútbol mexicano varias veces desde entonces no hay que irnos a la época de Muñanti de Caviño y de Hugo Sánchez o la más reciente de Campos y Luis García y García Asme sino que Pumas teniendo planteles muy por debajo de Monterrey de Tigres de América de Cruz Azul o ahora de Toluca Pumas ha sido campeón del fútbol mexicano varias veces con Tuca Ferretti una vez con Emo Vázquez otra vez con Hugo Sánchez un par de veces y ahora con Lillini ha estado mucho menos lejos de ello que con otros técnicos en la época reciente así que bueno lo de Andrete lo de Salvio lo de Dani Alves el que no se haya ido Dineno por ejemplo me parece que puede ayudar Sí, por supuesto porque sabemos que Andrés Lillini ha sufrido bastante con esos jugadores que se le han ido en las últimas temporadas y como bien dices se mantiene Juan Dineno y en lo que revisábamos en cuanto a ese calendario de Pumas parecía que iba a ir a Atlas como invitado al partido Joan Gamper y qué ironía y cómo da vueltas la vida porque será Pumas en ese partido de Joan Gamper como invitado del FC Barcelona así que bastante interesante lo que se viene también como Dani Alves hasta el perrito también se emociona y que claro se emociona ver Dani Alves con Pumas en la Liga MX